¿Qué es el taller de uso responsable de las redes sociales? El taller de uso responsable de redes sociales surge a partir del equipo interdisciplinario de la Coordinación de Prevención de Consumos Problemáticos de Sustancias. A partir de los distintos encuentros vamos trabajando sobre la reflexión de algo que tenemos naturalizado, que es el uso de las redes sociales. Nosotros apuntamos a que los adultos que acompañan a estos chicos puedan cuidar a los mismos acompañándolos y que los chicos también reflexionen sobre el uso que hacen de las mismas y por ahí cuidemos las relaciones que tenemos. El taller está dirigido a todas las escuelas de enseñanza primaria de la ciudad, pueden ser públicas o privadas. En caso de los padres estar interesados pueden sugerirlo y nosotros nos acercaremos a la institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!